Bueno, gracias amigos suscriptores por acompañarnos y pues yo también quiero agradecer a Mariela, a Genesis y a Cindy pues que me vinieron a dejar comida y pues en especial quiero darles las gracias a Mariela pues por prepararme mi comidita. Gracias oiga Genesis que me trajo comidita. Así es, bueno pues ahí miramos a René como está agradecido con todas las muchachas que lo han venido a ver porque lo vinieron a ver tres muchachonas. Cindy, Mariela y Genesis. Genesis, ese es el nombre. Ya se van a ir yendo entonces. No, gracias. No, ya no me quito. Esta la voy a chinear porque me puede caer. No, mi amor, hay mucho son. No. Vengase. Se ven conmigo. Seguire a hacer el apacho. Va a ir en compañía porque usted... Uy, uy, cuidado. Uy, con cuidado. Esto va a ir a lavar los trastes. Vamos a ir a terminar de hacer lo que hice en la casa. Salud, dígale. Salud, dígale. Me va a traer un chorizo. Me va a traer un chorizo. Va pues, ya voy a llegar, todo lo voy a terminar de hacer. Salud, papi. Salud, papi. Salud, mi amor. Y pues por aquí vemos a René que va a seguir, va René aclarando estas líneas de cable. Estas líneas de cable, estas líneas de luz era la cosa. De electricidad. Sí. Aquí está algo serio porque hay que buscar. Ahí pero vamos a tratar de hacerlo más. Ahí, ahí con cuidado porque, o sea, de abajo se puede cortar. Sí, hay unas que se alcanzan de abajo. Ajá. No hay... Y aquí no hay mucho peligro porque son cables protegidos. Ajá, están protegidos. Bueno, pero la primaria... No, la primaria de estos no es. Solo los de la calle ya, sí, la primaria es la más potente. Ajá. Pero esta es la primaria, ahora lo es. El sostén. Sí. Ah, pues no hay mucho peligro en esto. Eso ya puede. Ah, pues sí. Se puede tocar y golpear y todo. Pues ahí... Está limpiando. Saludos ahí al amigo Javier Reyes. Javier, saluditos Javier. Ajá, había un video que le hacía aquí así y se pasaba el corvo así. Ajá. Ha estado un poco molesto. De un pie el amigo allí. Ajá. Ha estado molesto. Hoy le escribí y ya se está recuperando. Ajá, mire pues. Sí. Y usted también le echó ahí también la jueguita, ¿verdad? Sí, allí viendo. Sí, no, pues ahí podemos ver, vea. Los saludos y saluditos a cada uno. Y mire, René. Ajá. Será que no hay panal por ahí? Ah, eso está brillando yo, fíjese. Es que pueda que sí, pueda que no, dices. Ahí ya lo vamos a bajar. Sí, lo vamos a bajar también. Ya lo vamos a detectar. Sí. Ahí ya está quedando ya deshombrada la línea, mire. Ahí está. ¿Se puede servir para algo? Sí, no, para cualquier cosa sirven unos ganchitos así. No, no hay verdad, René. No. No. Me maté el Oroco, estaba aquí. Ay, híjole. Se fue. No la vi, de. Sí, ese fue el problema, mire. Sí. Sí. Toda se fue. ¿Se acuerda que aquel día usted huelió aquel, pero era del macho? Ajá. Para comparar el olor. Vamos a oler ahorita. Rastrégala bien la hoja. Así. Así fue rastregadita. Ajá, y huelen. Es que era un poquito más rastregada aquí. Creo que es hasta muy sazón. Está más tierna. Ahí está. Sí, es un olor. Un olor muy rico. Bueno y similar, pero huele más suave. Ah, un poco más suave. Y esta tiene un olor bien fuerte. Sí. Ajá. Mmm, ahí está, hombre. Este es el original. Sí, el propio Oroco. A aquella le llamamos nosotros Oroco Macho. Macho. Macho, va. No, esta sí ya está. Solo hueliéndole estoy. No, ve que... No bebieran aún. Se siente un sabor bien así, bien rico, hombre. Mira esas hojas que le di así. Ajá. Mi mamá las molía así. Las molía. Ajá. Y... Y lo mezclaba en la masa. Ajá. Y echaba las tortillas así, ve. Ah, las echaba. Que quedaban verdecitas. Pero va a ser bien rica. Con la hojita. Sí. Bien bonita. Y el olor. Cuando las echan en el huevo, como le decía la otra vez, esparcen un olor, René. Sí. Pero bueno. Ajá. Así es. Así es. Ahí ya estuvo eso, bro. Sí. Sí. Solo me voy a trepar ahí para... Ah, se va a trepar hasta aquí. Sí. Híjole. Ahí está alto, René. Pero como a usted no le tiene miedo a esa altura. No. No, hombre. Yo me he trepado palos más altos. Más alto, bro. Los derramados grandes palos. Palos gruesos se ha subido. Sí. Me he trepado palos gruesos, gruesos. ¿Con lazos? Solo así. Así nomás. Ajá. Y como ha hecho René, o sea, para abarcar esos palos. Y yo no lo veo donde mi hermano. Vale, miren. Ahí estaba. Es cable muerto. Ahí lo puede tocar usted y... Sí. Ahí está. Ahí está. Es sostén como... Es muerto. Los de abajo ya no, pero... Tienen la ventaja de que están protegidos por... Por el plástico. Por el plástico que tienen alrededor. Ajá. Me trepé a un palo ahí donde mi hermana... Sí, a la huesa. Ajá. Un muchacho ya se lo había derramado. Pero habían quedado unas ramas todavía algo peligrosas. Ajá. Yo me trepé así sin lazos, miren. ¿Sin lazos? Se había trepado o se había trepado sin lazos. Je... No, pero... Fíjese que ahorita tengo curiosidad bastante. Bueno, yo, verdad. Tengo una curiosidad bastante porque... O sea, ¿cómo hace usted para abarcar esos palos gruesos así? Vía ese palo, sí. Es grueso. Al rato de los que pasemos con mi hermana. Te lo voy a enseñar. Ahí está en la orilla de la calle. Ah, de verdad. Sí. Y, o sea, se trepó. Sí. Y con el corvo aquí. Ajá. Ajá. ... O O sea, es algo bastante de que... Va a haber que mostrarle eso alguna vez a los amigos suscriptores. ¡Jajajaja! Pero con cuidado siempre va. Sí, siempre. No píes que me han mirado arreño que me conte eso porque... Sí, yo conozco amigos que se trepan a a palos así, árboles bastante altos, pero con lazos. Si, es que la mayoría... Pero, mira, sí, así sin... sin lazo y con el corvo ahí no es algo no es algo fácil y pues ahí ya estuvo esa sombrita va a quedar despejadito pues ahí podemos ver mire René colgadita le quedó esa ramita no hombre hoy está quedando limpio todos estos cables cuando pasaba algo así una rama se los entrelazaba así me iba yo porque como le digo yo era el derramador me iba y buscaba un corvo que no tuviera estos pernos así no tienen contacto con toda la cacha todo el mango del corvo ah verdad que hay unos mangos que son lisos son que están protegidos por el caucho y no tienen estos pines entonces yo los buscaba y agarraba ese corvo y me iba con cuidadito a cortar y la cortaba y se la amarraba a los muchachos que estaban en el suelo con un lazo ajá y ahí podía topar en la electricidad y no había problema no había problema y ellos la jalaban y la botellaban ajá pero mira René así como con un corvo así de ese que anda ahorita es bastante peligroso ah no hombre ese trabajo no ajá con uno de estos que anda ahorita así si porque imagines ya entra en contacto ahí en ese ajá si hombre así entran contacto y eso si los de allí llevan más voltaje que los de acá ajá si llevan una energía más fuerte si porque aquí la bajan por por potencia va ajá hay de 110 ahí está René no vea anda bien afiladito de corvito René si anda un buen film si no vea casi aquí solo a este poquito le vas a saltar ya si si solo a este poquito ya se ve un poco de bien porque hay bastante si si es que hay varios pejucos como dice y miramos a René hasta donde anda en ese árboles de sombrando ahí tiene equilibrio usted René tiene bastante equilibrio ahí un poquito si como decía ya ratito bonito compartir aquí venir a visitarlos aquí y pues que ustedes puedan mostrar lo que lo que hacen y aclararles allá a los amigos suscriptores que el camarógrafo un a un ahí aprobó el ayote ajá si es que eso lo hicimos tras de cámara claro pero miren miren déjenme contarles eso a una manera que como lo disfruté no sé cómo me van a entender pero lo he disfrutado de una manera tan delicioso tan rico es que si algo a la carrera o no algo a la carrerita pero el preparamiento que se le dio a mi me gustó más el ayote que el queso si me gustó más no te hagan miedo o no que aquí las tengo si 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 ahí yo sé si ahí ahí está ahí se puede ver esa pesa pesa pero ahí cayó ahí cayó ya al otro lado ya quedó bien si está un poquito alto ahí ahí está ahí se viene cayen todos los cebitos también no pero es que imagínese mire esas ramas no están bien sostenidas no hombre imagínese como decíamos hace un momento va que tal pasa una de las bebé en un ni dios quiera y se caiga una ramita de esta aparte de que puede molestar los hilos de de la corriente va ajá peligroso peligroso y también pues como le digo puede haber un panal ajá muy bajito ahí acuerde o alguna culebra ajá de la bejuquilla porque la bejuquilla le gusta andar así en si en los palos en así en las ramas caídas todavía casi rene y no son no son venenosas ni nada de eso no ellas no son venenosas te imaginas a un niño pues lo asustan con facilidad si así es no pues pero hoy ya va a quedar bastante despejado esto hoy sí ahí la voy a jalar yo rena ahí la voy a jalar yo ¿la alcanza ahí? si aquí la alcanzamos aquí vamos a jalar esta ramita ay ya los caí encima pero la bajamos y pues ahí ya casi ya estuvo rene si casi va hombre ya quedó bien despejado todo esto ahí se ve que ya está despejado y pues para aquellos que querían ver como rene derrama árboles así es como los va derramando miren limpiándolos así y en un ratito va rene rápido rápido y bueno pues nosotros invitando a todos aquellos que nos ven que siempre están pendientes de nosotros pues ya que estamos ahí siempre disfrutando de esta bonita armonía de esta familia del goplay ya que todos los que nos ven son parte de esta familia y mire rene allá está un panal ahí lo tiene ahora si anda suerte con cuidado rene y nos vemos en un próximo bueno al próximo